Hola chicos, en el video de hoy les traigo un gameplay con la MX-9 muchachos Un subfusil totalmente olvidado ya por el mundo Y es que hace tiempo, muchas temporadas atrás, hubo un momento en el meta de subfusiles Donde la MX-9 era la mejor, tu la llevabas en Battle Royale Y esa cosa te destrozaba pero en milisegundos banda Literalmente era un arma muy pero que muy buena Así que con el tiempo Activision la tuvo que nerfear gente Y ya no es tan vista como era hace muchas temporadas atrás chicos Así que hoy justamente muchachos vamos a estar probando la MX-9 Para ver como es su rendimiento actualmente Por cierto aquí les dejo la clase para quien guste usarla Ahí está, copien la gente Y sin más introducción yo les dejo con el gameplay de esta MX-9 olvidada ¿Viene gente? Solo a ver ¿Viene gente? No, viene una... ¿Viene la loda y mano? En una situación muy complicada en la que me encontraba Muy bien esa, no moras ¿No fue gente? No, yo te digo RPD No lo he robado wey, uno creo acá ¡Hijo el añón! No, man ¿Son dos? ¿Por qué uno está disparando normal y otro? Ah no, es que son enemigos mano Creo que se la robé, eh Más que verlo, creo que se la robé Ay, tirado No mames, que fueron dos wey El que tiró a él creo que se lo robé Ah no No, no, no Pensé que él se lo había robado el que tiró a él Pero no Si, eh Ok, ok, aquí No, pa, me escopetero wey Está muy tocado Buenísima, mira Buenísima, hombre Joder, me bajó Literal me bajó uno, creo Go, go, tiene que... Go, go, aquel que piensa que la vida no es igual Cuidado, cuidado Gua, nos están disparando A sus hermanas, eh What the fuck con esa gente wey Los libros traen un... Un... Un algo, loco Traen un odio en su corazón, eh Es decir Gracias, pero dijo Usted no tenía placa de esa Para recuperarla Nos tiraron, pero... Todo lo que pudieron tirar La cagé wey Está bien mirando a... ¿Papi? Ah Es un clon Era un clon, loco Pero si me asusté Suf enamoró y test entonces Madre, si vi todo de... Se baja, eh. Se baja, eh. En las competencias, tipo... ¡Está horrible! A los seis tengo miedo, eh. Porque los tengo acá uno arriba. Está disparándose. Está disparándose. Voy a tener que agarrar este techo. Joder, no me han dejado matarlo con la... Con la esta, pero bueno. Pero bueno. ¿Me mataste ahí solo el tuyo? No, loco. Guaa. Me salto la barda, pero no... No le registro un escopetazo. Increíble, loco. Es que tenemos chido. Estoy tirando de todo manito. V sube. Mueve. Mueve. Creo que le va, papi. Un minuto más. Sí. Sí. Sí lo vi, sí lo vi. ¡Uff! Es el disaperro. Está mucho cuidado, loco. Mi compa, eh. Buenísima, loco. Aquí, papi. Sí, banda. Ya sé que la usé de lejos. Pero es que la tengo que usar. No, no. No, no. No, no. No lo vi, güey. No lo vi, güey. No lo vi, güey. No lo vi, güey. No lo elimina, pero está el otro, loco. Lo salvó del ladito. Esperé mucho rato para disparar, güey. ¿Nos bajamos o qué? Está muy chocado, eh. Está muy chocado, eh. Qué traje sano. Ya te deje una lista para armas de TikTok, ja. Qué bueno. Pero deja que las termine, mano. De perdido. Offy. Voy a ver si puedo agarrar el drop Va, va Sabes que voy acá Ahí le tengo visual ¿Se cruzó a este lado o no? Está aquí en la piedra ¿Qué piedra? ¿Qué piedra? Márcamela ¿Esto? Sí, en este de delante Ahí le di, mano, le di Buen, buen, buen Buenísimo, loco Este ya tiene compas, eh No sé si es ese No Ojo, traía Mac-10, loco Lo sacó, eh Es de que estaba yo dictando, we Era el compas esto, we No, pobre Eh, no Ah, what Como Ese vato tiró a los perros antes de llegarnos Porque ese que mataste fue bot Yo pensé que era el real con los perros Ah, acá está ¿Cómo puede que los perros sean de otro? Son bots ¿Qué? Ah, son bots, son bots No, no, no ¿Cómo son bots? Puedo dejar de cambiar la, we Al mundo no quiere que yo tenga en las manos la MX-9 Llevo un chingo de veces que me la quito sin querer Lo juro, se me cae, se me cae de la mano ¡Ay! ¿El sniper, loco? Sí, sí No, me la cae, pensé que era uno Pero son como 20 No me diga eso, miento Lo juro, manito Ah, ya los vi, ya los vi A ver si se vienen, wey Uy, buenísima, loco A ese que le di tu última Estaba una, literal No, no, no Me hagas una, no, no Ay, no, no Ay, no, no Oye, aún no Ese vato está enamorado, que, wey ¿Cómo no me vio? Pero, coja Hay otro más, loco, que está bordeando ¿Contigo? Contigo Yo vi uno bordeando A menos que haya sido Había uno a Charlie Y el que maté acá Maté, creo, uno ahí Ese que iba cruzando O lo mataste tú, no me fijé creo que era este que decías papi lo vi agachado loco lo vi agachado cuando agarró el coche lo bueno que el coche estaba mirando hacia acá porque si el coche no estaba mirando hacia acá yo me iba igual se puede oculto detrás de la donde está el tráiler eso se va y la cagó es lo que vos más hizo serán real no tengo ni idea mano estos no ahora sí wey ya quedó la mx9 wey me vale que los últimos hayan sido un plop de la